Lo que catapultó a la fama al cuadro de Leonardo da Vinci, conocido como La Gioconda o Mona Lisa, fue el robo de esta pintura, que ocurrió hace más de 100 años. Hoy es una de las obras pictóricas más famosas del mundo, pero su popularidad se debe a que el italiano Vincenzo Perugia robó el cuadro en 1911, sustrayéndolo del Museo del Louvre. Cuando fue robada, la obra apareció en todos los periódicos internacionales y comenzó una cacería policial que tomó dos años. En diciembre de 1913, Perugia fue capturado y La Gioconda se recuperó. El ladrón había sido contratado como parte del personal de mantenimiento del museo, así que aprovechó que tenía acceso al recinto para esconderse en un clóset durante la noche. Quitó la pintura y la sacó escondida en su bata. Fue hasta 24 horas después que se percataron de que el cuadro había sido robado, pues no era inusual que se retiraran piezas para limpieza. Además, en ese momento, el museo solo contaba con 200 guardias para sus 400 salones y no tenían instalados sistemas de alarmas. En esta época, los periódicos empezaban a despegar y las imágenes del cuadro se difundieron ampliamente en todo el mundo. Por primera vez, había largas filas afuera del museo para ver el espacio vacío donde antes había estado colgada la Mona Lisa. Este suceso detonó toda una serie de teorías e incluso Pablo Picasso fue sospechoso del robo en algún momento. Y este no es el único hecho relacionado con Leonardo da Vinci que ha sido motivo de numerosas especulaciones, pues la vida misma del famoso pintor está llena de cosas curiosas que te contaré a continuación. No te despegues y acuérdate de regalarnos un like y de suscribirte al canal para no perderte nuestras novedades. 1. El nombre completo de Leonardo era Leonardo di Serpiero da Vinci, que se traduce como Leonardo hijo de Serpiero da Vinci. Sus contemporáneos lo conocían simplemente como Leonardo o Il Florentine, el florentino, porque vivía cerca de Florencia. 2. Su padre se casó cuatro veces, pero ninguna de estas fue con la madre de da Vinci. El papá era un abogado muy rico y después de su fallecimiento, Leonardo tuvo problemas con sus hermanos por la división de la herencia. En total, tuvo 17 hermanos por parte de su padre y de su madre. 3. Cuando tenía 12 años, se mudó con su padre a Florencia, justo después de que murió una de las esposas de su progenitor y su hijo. La ciudad resultó impresionante para Leonardo, pues era muy rica y contaba con numerosos palacios. Además, había más talladores de madera que carniceros, mientras que en las calles se podían observar obras de Donatello, Giverti y Brunelleschi. 4. Gran parte del conocimiento que llegó a adquirir en su vida fue de forma autodidacta, pues recibió muy poca educación formal, la cual se centró sobre todo en lectura, escritura y matemáticas básicas. Desde muy temprano fue evidente que tenía talento para las artes, y a los 14 años comenzó como aprendiz con el destacado escultor y pintor Andrea del Verrocchio. 5. Estudió muy poco latín, que era el idioma clave del aprendizaje tradicional. Ya adulto adquirió conocimientos de latín de manera práctica por su cuenta. En el caso de las matemáticas avanzadas, como la geometría y la aritmética, no fue hasta los 30 años que comenzó a estudiarlas, volviéndose muy disciplinado en esas materias. 6. Con frecuencia, Leonardo abandonaba sus proyectos pictóricos sin concluirlos, debido a que le interesaban demasiadas disciplinas y solía pasar mucho tiempo en contacto con la naturaleza, realizando experimentos científicos, diseccionando cuerpos humanos y tomando apuntes con ideas para crear artefactos de todo tipo. Donde también escribía todas sus observaciones y teorías sobre los temas que le apasionaban. Solamente 17 pinturas se atribuyen a su autoría. 7. Creía que un pintor estaba dotado con sutiles poderes de percepción y por tanto era la persona más clarificada para alcanzar el verdadero conocimiento, ya que podía observar de cerca y luego reproducir cuidadosamente el mundo que lo rodeaba. Por esa razón, Leonardo concibió el plan de observar todos los objetos del mundo visible, reconociendo su forma y estructura para después describirlos pictóricamente con exactitud. 8. En su época se comparaba el proceso de la creación divina con la actividad de un artista. Pero Leonardo invirtió la analogía, pues creía que el arte era un medio para aproximarse a los misterios de la creación. Llegó a afirmar que, a través de la pintura, la mente del pintor se transforma en una copia de la mente divina. 9. Leonardo definía la pintura como una ciencia y enfatizaba su base matemática. En sus cuadernos sobre el arte pictórico explicó que las diez funciones del ojo, que son oscuridad, luz, cuerpo y color, forma y ubicación, distancia y cercanía, movimiento y reposo, son componentes esenciales de la pintura. Todas las funciones las abordó detalladamente, incluyendo explicaciones sobre la perspectiva basándose en la geometría, la modulación de la luz y la sombra. 10. Su personalidad amigable y su porte elegante hicieron que fuera muy bien recibido en los círculos de la nobleza. Constantemente se mantuvo ocupado como pintor, escultor y diseñador de festivales para la corte. También era consultado con frecuencia como asesor técnico en campos como la arquitectura, asuntos militares e ingeniería. 11. Leonardo y Miguel Ángel. Dos de los más grandes artistas del Renacimiento se conocieron cuando Leonardo realizaba un retablo por encargo en el Palazzo Vecchio de Florencia. Miguel Ángel llegó al mismo lugar, también asignado a pintar un mural y causó una impresión muy negativa a Leonardo por su apariencia física descuidada. Miguel Ángel era más joven que el pintor de la Mona Lisa, tenía el pelo negro y se le veía aplastado y sucio. Además, tenía la nariz desfigurada por una pelea. Ambos artistas eran muy diferentes. Leonardo poseía una personalidad extrovertida, gustaba de vestirse muy bien y se mantenía en forma. Mientras que Miguel Ángel lucía desgarbado, un poco jorobado, usaba ropa sucia y era más bien tímido. Durante toda su carrera fueron intensos rivales y compitieron uno con el otro ferozmente. 12. Con quien sí tuvo una gran amistad Leonardo fue con Nicolás Maquiavelo. Ambos coincidieron trabajando para César Borgia, quien fue príncipe de Italia central. En 2019 se encontró un retrato de Maquiavelo en los archivos del Castillo del Valensay que fue atribuido a Leonardo. 13. Leonardo vestía con mucho orgullo prendas de colores rosa y blanco. El pintor llevaba un inventario de la ropa que guardaba en sus baúles y para él la vestimenta era una parte muy importante de su vida. El rosa era un color asociado a días festivos en el Renacimiento, pero Leonardo lo usaba de manera frecuente, junto con tonos como el púrpura y diferentes gamas de rojo. Da Vinci era fácilmente reconocible en las calles de Florencia, donde solía caminar llevando una túnica corta de color rosa. 14. Entre los muchos temas que Leonardo estudió, había uno que le fascinaba, la posibilidad del vuelo mecánico humano. A lo largo de su vida produjo más de 35.000 palabras y 500 bocetos sobre máquinas voladoras, donde analizaba la naturaleza del aire y el vuelo de las aves. La mayoría de sus diseños aeronáuticos eran ornitópteros, es decir, máquinas que empleaban alas batientes para generar sustentación y propulsión. 15. Adicional a su prolífica carrera como artista, estuvo interesado en la ingeniería militar. A los 30 años empezó a trabajar en este rubro y diseñó instrumentos de guerra como tanques, catapultas, submarinos, ametralladoras y otros tipos de armas. También se centró en la mecánica de palancas, engranajes, grúas y en la hidráulica. 16. Durante algunos períodos viajó a diferentes ciudades para ofrecer a los gobernantes sus diseños de fortificaciones y armas de asedio. Aunque la mayoría de sus diseños más ingeniosos nunca llegaron a construirse. 17. Un modelo de máquina de guerra construido a partir de un diseño de Da Vinci fue un vehículo blindado. El tanque estaba diseñado para moverse en cualquier dirección y estaba repleto de cañones. Tenía que ser dirigido por un hombre que daba instrucciones a otros para mover las ruedas y disparar los cañones. Los vehículos blindados se usaron por primera vez en la Primera Guerra Mundial. 18. Su pintura, Salvatore Mundi, es el cuadro más caro del mundo. La obra se subastó en 2017, catalogada como El Último Da Vinci, y alcanzó el precio récord de 450 millones de dólares. El comprador era un representante del príncipe Mohammed bin Salman, y desde entonces se desconoce el paradero de la pintura. Se ha especulado que está escondida en algún lugar de Medio Oriente. Otros opinan que se encuentra almacenada en una zona libre de impuestos en Ginebra, o que podría estar en el yate del príncipe. 19. Una de las teorías que le han dado la vuelta al mundo sobre el famoso cuadro La Última Cena de Leonardo es la de que la figura que representa a Juan en realidad es María Magdalena. Esta teoría se ha refutado argumentando que Leonardo solía pintar figuras masculinas con cabello largo y rizado. De hecho, en algunos de sus cuadernos se pueden encontrar bocetos de jóvenes a los que pintó, con un rostro muy similar al que tiene Juan en La Última Cena. 20. Otra de las hipótesis que han gozado de alta popularidad es la que argumenta que la Mona Lisa es en realidad un autorretrato de Leonardo. Algunos especialistas han sugerido que la homosexualidad de Da Vinci y su amor por los acertijos lo habrían inspirado a pintarse a sí mismo como una mujer. Según la académica Lilian Schwartz, los estudios informáticos que llevó a cabo en 2007 revelaron que los autorretratos conocidos de Leonardo se superponen perfectamente con la Gioconda, lo que desmentiría que la mujer en el cuadro es Lisa Gerardini, esposa de un comerciante de seda. 21. Aunque todavía no hay un consenso general sobre el tema, muchos historiadores han sugerido o afirmado que Leonardo era homosexual, lo cual no sería raro en la época, ya que durante el Renacimiento era costumbre que los hombres tuvieran relaciones con otros hombres. Durante su vida se le asoció con diferentes compañeros masculinos, siendo una de sus relaciones más notables la que tuvo con el joven conocido como Salai, apodo que significa pequeño diablo, y cuyo nombre real era Gian Giacomo Caporotti, a quien conoció cuando tenía 10 años. Este joven lo acompañó casi toda su vida y fue su modelo en diversas ocasiones. 22. Da Vinci era amante de los animales y eso lo llevó a ser vegetariano, algo bastante inusual en su época. Una anécdota que se cuenta sobre él es que frecuentemente compraba animales en el mercado para liberarlos y así no pasaran su vida enjaulados. Muchos siglos antes de cualquier movimiento por los derechos de los animales, Leonardo escribió sobre el respeto a ellos y se cuestionaba la creencia de que los humanos son superiores a las otras especies animales. 23. Era zurdo, pero no solamente usaba la mano izquierda para escribir, sino que escribía al revés, de derecha a izquierda de la página, lo que llevaba a que nadie podía entender sus notas. Mucha gente llegó a afirmar que esta estrategia era utilizada por Leonardo para mantener algunas ideas en secreto. La realidad es que probablemente solo estaba evitando mancharse o borrar lo escrito. 24. Sus cuadernos, conocidos como los manuscritos o códices de da Vinci, se esparcieron en diversas manos después de su muerte. Actualmente pertenecen a las colecciones de varios museos. Todas las ideas que se recopilaron en ellos no fueron publicadas hasta siglos después, por lo que tuvieron poca influencia en el avance científico del Renacimiento. 25. Su mente funcionaba de una manera atípica en muchos sentidos, lo que le permitió adquirir habilidades que pocas personas desarrollan. Una de ellas es que tenía la capacidad de dibujar con una mano, mientras escribía con la otra. 26. Estudió el cuerpo humano con bastante detalle, tanto que terminó convirtiéndose en un experto en anatomía. Su obsesión con las medidas perfectas del ser humano lo llevó a dibujar el hombre de Vitruvio, uno de sus dibujos más famosos que muestra las proporciones humanas ideales. 27. No solo se sentía fascinado por su entorno y los objetos que lo rodeaban, haciendo dibujos exactos de todo lo que encontraba a su paso. También estaba interesado en entender con minuciosidad cómo funcionaba todo, desde el ojo humano hasta el crecimiento de las plantas y el vuelo de los pájaros. 28. Con frecuencia le tomaba años concluir una sola de sus obras. Por ejemplo, con la última cena pasó tres años realizando la pintura. Hubo una ocasión en que el duque de Milán le encargó que creara una estatua de más de seis metros que representara a su padre, Francesco Sforza, montando a caballo. Leonardo pasó nada más y nada menos que 12 años elaborando los planos y el modelo. Antes de que pudiera completar la obra, las fuerzas francesas invadieron Milán en 1499 y dispararon contra la escultura de arcilla, destruyéndola por completo. Se considera que ese fue el proyecto más grande en el que se involucró durante su vida. 29. En 1502, Leonardo entró al servicio de Cesare Borgia como arquitecto militar superior e ingeniero general. Durante diez meses viajó por distintos territorios para inspeccionarlos, elaborando planos de la ciudad y mapas topográficos con detalles que se anticiparon a la cartografía moderna. 30. Cuando los franceses invadieron Milán, la familia Sforza huyó, y también Leonardo. Se cree que primero fue a Venecia y luego a Florencia. Fue en ese periodo que pintó la Yoconda, entre 1503 y 1506. 31. Muchas de sus obras quedaron inconclusas, La Virgen y el Niño con Santa Ana, que alberga el Lourdes. Es una pintura inacabada que representa a la Virgen María, el Niño Jesús y la Madre de María, Santa Ana. Otra pintura que no finalizó es San Jerónimo en el desierto, que representa al ermitaño San Jerónimo y a un León domesticado. 32. Una de las obras más intrigantes que Leonardo dejó inacabadas es La Adoración de los Magos. Leonardo trabajó en ella hasta 1481 y actualmente se encuentra en la Galería de Uffizi, en Florencia. En ella, el pintor desarrolló un uso pionero del claro-oscuro y demuestra el dominio que tenía de la anatomía humana. Esta pintura es el tema central de la película El Sacrificio de Andrei Tarkovsky. 33. Con el retrato de Ginevra de Venzi, Leonardo abrió nuevos caminos para la pintura de retratos con su singular vinculación de la cercanía y la distancia, además de su brillante interpretación de la luz y la textura. 34. Leonardo consideraba que la música está estrechamente relacionada con las artes visuales, ya que depende de manera similar de uno de los cinco sentidos. Él tocaba la lira, la flauta y cantaba durante sus reuniones con la nobleza. Sus manuscritos que han perdurado hasta hoy contienen algunas composiciones musicales. 35. En sus pinturas experimentó con una perspectiva no tradicional, creando ilusiones ópticas como las anamorfosis. Cuando sabía que un cuadro mural se vería desde un lado o a mucha distancia, corregía el ángulo del espectador para que su trabajo se viera realista desde la perspectiva de quien lo observaba. 36. Él afirmaba que la vista era el sentido más importante de la humanidad y que saber cómo ver es crucial para vivir plenamente todos los aspectos de la vida. Para él, la ciencia y el arte son disciplinas complementarias, y pensaba que debían retroalimentarse intercambiando ideas y descubrimientos. 37. Sólo hizo un autorretrato conocido durante su carrera, el cual dibujó cuando tenía alrededor de 50 años. Se llama Retrato de un hombre en tiza roja, y fue pintado en 1512 cuando el artista estaba viviendo en Francia. Actualmente se encuentra en la colección de la Biblioteca Real Le de Turín. 38. Algunos de los planes menos conocidos para inventos que ideó Leonardo incluyen, un aparato de respiración submarina, un salvavidas, una campana de buceo, un martinete, un vehículo blindado, una grúa giratoria, un paracaídas, una polea, un método para concentrar la energía solar, molinos y motores accionados por agua. Todos estos artefactos se materializaron tiempo después. 39. Un software de reconocimiento facial determinó que la Mona Lisa está feliz en un 83%, disgustada en un 9%, temerosa en un 6% y enojada en un 2%. Este software que examina los rasgos faciales fue probado en la pintura por una investigadora de la Universidad de Amsterdam. 40. Sus estudios hidrológicos sobre la naturaleza y el movimiento del agua se ampliaron a las propiedades físicas de este líquido, especialmente las leyes de las corrientes que comparó con las del aire. Así, logró compilar toda una serie de datos que están en el llamado Códice Hammer, que actualmente posee Bill Gates. 41. Leonardo planeó concluir un gran manuscrito anatómico en 1511 que incluía reproducciones exactas y detalladas del cuerpo humano y sus órganos. Además, dejó otros escritos repletos de estudios matemáticos, ópticos mecánicos, geológicos y botánicos. 42. Cuando Leonardo formuló su principio de las representaciones gráficas, el que llamó demostraciones o demostraciones, se convirtió en un precursor de la ilustración científica moderna. 43. En su serie de bocetos pictóricos Visiones del fin del mundo, el poder de la imaginación de Leonardo alcanzó su punto más alto. Ahí sugirió que las fuerzas inmateriales del cosmos, invisibles en sí mismas, aparecen en las cosas materiales que lo ponen en movimiento. Describió la estructura del mundo como si se partiera en dos, y planteó que incluso en la destrucción produce formas hermosas. 44. Él afirmaba que la fuerza y el movimiento eran funciones mecánicas que producían todas las formas externas en la naturaleza orgánica e inorgánica, y les dan estructura. Creía que estas fuerzas operativas funcionaban de acuerdo con leyes armoniosas y ordenadas. 45. En sus últimos años vivió en el Cortile del Belvedere, de la ciudad del Vaticano, junto a su amigo Rafael y a su rival Miguel Ángel. Leonardo recibía una asignación de dinero para poder dar rienda suelta a sus estudios, pero en algún momento se sintió frustrado porque no logró causar una buena impresión al papa. 46. A finales de 1516 abandonó Italia y aceptó la invitación del rey Francisco I para entrar a su servicio en Francia. Se llevó con él a su discípulo más devoto, Melzi. Leonardo pasó los tres últimos años de su vida en Clux, cerca de la residencia de verano del rey, y llevaba con orgullo el título de primer pintor arquitecto e ingeniero. 47. De los 40 cuadernos o códices que se cree que Leonardo escribió a lo largo de su vida, solo 21 sobrevivieron, hasta la época moderna, y contienen manuscritos que alguna vez fueron concebidos por separado, pero que ahora están encuadernados, componiendo un total de 32 textos. Además, también se conservaron algunos fajos de documentos que le pertenecían. 48. Entre los intereses que desarrolló también estaba la arquitectura, y lo que caracteriza sus estudios arquitectónicos es que abarcaron todo tipo de problemas de construcción e involucraron cuestiones relacionadas con la planeación urbana. En algún momento, intentó recoger todos sus conocimientos sobre esta disciplina en un tratado de arquitectura que nunca llegó a concluir. 49. Leonardo daba una prioridad absoluta a la ilustración sobre la palabra escrita en su método de enseñanza. Así que en sus cuadernos, los dibujos no están pensados para explicar el texto, sino al revés. El texto sirve para explicar las imágenes. 50. Da Vinci murió en Clux en 1519 a los 67 años, y fue enterrado en la iglesia del palacio de Saint-Florentina. La revolución francesa destruyó esa iglesia, y sus restos fueron demolidos en el siglo XIX, por lo que fue imposible identificar el lugar exacto donde estaba la tumba de Leonardo. ¿Qué te parecieron estos hechos sobre la vida y obra de Leonardo da Vinci? Cuéntanos cuál se te hizo más sorprendente. Y si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus amistades y familiares para que también conozcan estas curiosidades del genio renacentista.